Música Jorge Simonuti, casado en segunda anuncia con Estela Preser el primer matrimonio Leonardo Fabián, mi hijo del segundo matrimonio está Hernán, Roberto y Jorgelina el cual forma la familia todo ello trabajando en nuestra industria menos Jorgelina que está estudiando en la facultad y realmente con muchos proyectos hacia el futuro y con muchas cosas por hacer todavía Ser empresario hoy, aparte de que es muy linda la responsabilidad social que te cabe como empresario tiene su arista positiva y su arista negativa la arista positiva ya te dije la alegría que te da poder brindar a la gente un trabajo digno en mi caso, por ejemplo, que tenemos en este momento tenemos 195 empleados acá y 40 en Paraguay la parte negativa es todo lo que estamos pasando permanentemente angustia de las diferentes políticas que se llevan adelante y que están perjudicando mucho no solamente a las empresas sino a todo el país y bueno, son cosas que uno realmente las enfrenta, busca alternativas en fin, cosas como que ya no podés portar porque no sos competitivo que eso te frena, que si querés competir tenés que achicar mucho las utilidades pero bueno, yo pienso que otros empresarios como ser los empresarios de campo realmente la van a estar pasando muy mal pero en nuestro caso con nuestros productos con los mercados que nosotros estamos participando quizás sea menos doloroso el tema de ser industrial o ser empresario hay otros empresarios que realmente la están pasando muy mal y que todo se debe a este ida y vuelta de la política que uno no acaba de entender y que lamentablemente los políticos no escuchan a las instituciones que realmente saben de todas las cosas que ellos enfrentan y que no se les hace caso y no se les escucha para que tengan un buen consejo así que ser empresario eso es hoy quizás dentro de un año sea muy diferente pero hoy por hoy la situación es esta bueno yo trabajé en una fábrica como Lito Bonella al cual estoy eternamente agradecido por todo lo que aprendí en su empresa y en una oportunidad Edgardo Bonella que estaba al frente de la empresa quería disminuir la cantidad de personal que tenía y ofrecía la indemnización a quienes se querían ir yo después de 20 años de haber estado en Bonella 12 años soldador después me dediqué a montaje de tanques y plantas resolví retirarme para ver e intentar hacer algo por mi cuenta con un socio que tenía que se llamaba Edison Camino el cual también se retiró y emprendimos un proyecto soñando de que no iba a ir todo bien y bueno sinceramente los primeros meses la pasamos muy mal a los dos meses después de muchas promesas que no habían hecho quedamos prácticamente sin trabajo que volvimos a a ser obreros vuelta a ser empleados estuvimos como empleados tres o cuatro meses este con un contratista de esa de esa yo puedo dar este la gracia que tenía una mujer muy trabajadora la cual era modista y bueno realmente aguantaba los gastos de la casa hasta que bueno en un momento después de cuatro o cinco meses de estar trabajando como empleado nuevamente volvimos a empezar a tener trabajo en la empresa que habíamos proyectado con Camino y de ahí empezamos un camino realmente vertiginoso muy lindo con mucho trabajo con muchas ocupaciones y bueno en el año eso fue en el año 85 cuando nosotros nos retiramos de Bonela en el año 95 yo le compro a Camino este el 50% que le correspondía el de la sociedad en ese momento teníamos 39 empleados y eso era eso era en el año 95 en esa etapa se largó realmente una carrera vertiginosa de un montón de equipos para este el gas a granel y eso nos llevó al año 99 tener 170 empleados haber hecho adquirido una empresa paralela a la nuestra que era en ese momento se llamaba este como es FACRO fábrica de tubos y casas premoldeadas compramos esa esa planta lindera la nuestra y la hicimos prácticamente para trabajar en recipientes en una línea productiva continua y bueno en el año 2000 nosotros con con una esperanza tremenda de seguir creciendo porque veníamos creciendo muy vertiginosamente debido a la cantidad de trabajo que teníamos en el año 99 cuando Brasil devaluó YPF lo compra Repsol y se vino toda la debacle y la crisis que tuvimos que pasar del año 99 al 2003 2004 nos fuimos ajeno a lo que le pasó a muchas empresas en la cual se fundieron nosotros también nos pasó eso y bueno hemos luchado en el mundo un montón de situaciones adversas pero lo que malamente es que de 170 empleados me tengo que quedar con 70 lo cual los otros 100 los indenicé algunos hasta en 12 cuotas les pagué la indenización y pudimos pudimos sortear esa situación a pesar de todo lo mal que nos estaba yendo hasta que en el año 2003 empezamos a tomar trabajo muy importante muy grande la situación se estaba revirtiendo la situación de crisis y bueno fuimos mejorando fuimos tomando de vuelta gente que en este momento ahora tenemos 195 personas de las cuales el 80% de lo que habíamos indemnizado en aquella oportunidad en el año 99 estando de vuelta trabajando con nosotros fueron situaciones muy duras muy que realmente te dejan una experiencia muy fea pero a su vez muy buena porque lógicamente esos errores que habíamos cometido en aquel momento no los volví a cometer pero realmente la situación fue muy muy áspera y bueno este creo que ahora estamos encaminados en una situación muy diferente en aquella oportunidad y creo que vamos vamos a ir creciendo a medida que que vaya pasando el tiempo porque no estamos tecnificando estamos capacitando a la gente se está trabajando pensando en el futuro y buscando nuevos mercados y nuevos productos que es lo que hace que la empresa se mantenga firme y que si falla un producto tenés el otro pero realmente es eso si cae eso y con un futuro muy muy amplio ojalá esto no digo ojalá yo sé que se va a continuar porque mi hijo lo van a hacer pensando no solamente en el futuro de ellos y de Sica sino en el futuro de toda la gente que realmente depende de nosotros tengo una anécdota de cuando te comentaba los tiempos malos que pasamos me acuerdo nosotros tenemos una línea de granallado y pintura muy muy buena muy linda muy poca de esta línea ahí en el mercado que en estos momentos debe estar más o menos en los 6-7 millones de dólares que lo habíamos sacado con un crédito del banco HBC y cuando pasamos toda esa esa época mala bueno el banco nos la iba a no la iba a quitar a la a esta línea de producción de pintura y granallado pintura este pintura de Poussi horno de secado pintura poliuretana horno de secado y el tanque ya salía terminado y este un buen día estaba la planta completamente desarmada para que la vengan a retirar cierto una mañana llegué había dos camiones y mi remolte este esperando para cargar la la línea de producción y no sé este yo siempre digo que que Dios nos guía y Dios nos pone a prueba permanentemente en aquel momento yo no me acuerdo con quien hablé y por qué o pero el resultado fue que los dos camiones se retiraron la línea nos quedó está en producción ahora sigue siendo a pesar de los años sigue siendo una línea muy muy moderna y quedamos con esa línea es una anécdota que para nosotros a mí realmente me dio una gran alegría poder retenerla ¿no? bueno ¿cómo lo describiría? y te digo de que hemos pasado muchas pruebas de fuego por eso te dije anteriormente que si bien SICA no es porque es Borges Inmunutica al frente sino se lo debo a toda la gente que trabajó con nosotros y yo solo no hubiera podido hacer nada el esfuerzo realmente lo hizo a la gente que el recurso humano que tuvo siempre SICA fue muy bueno y hay otra persona que siempre otra persona digo otro ser que siempre nos vio y siempre nos puso a prueba que que es es Dios ¿no es cierto? yo creo mucho en Dios y a mí me han pasado muchas cosas que realmente me hacen creer en 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 todo esto que estoy diciendo porque realmente porque yo es obrero cuando muchos se han quedado en el camino en esa época que no han podido retornar o reabrir sus puertas nosotros la abrimos con con una fuerza tremenda que hemos crecido rápidamente de vuelta y porque me tocó a mí hacer todo esto yo creo que hay muchas cosas que me dicen de que el ser superior siempre nos ponía a prueba que realmente tengo que estar agradeciéndole toda la vida porque realmente así es y bueno y agradecerle también a la gente que en su momento no supo esperar no supo entender y que realmente trabajaba de una forma que te daba gana de verlos trabajar para que todo esto se pueda sortear yo creo que yo he dado a veces charlas con así en los en los colegios en los quinto año y el emprendedorismo creo que nace en uno y realmente siempre hay posibilidad de emprender y de hacer cosas porque siempre digo que nunca hay que bajar los brazos que vas a tropezar o caerte dos o tres veces nunca hay que bajar los brazos porque siempre está la posibilidad de poder seguir emprendiendo un proyecto quizás a uno con más suerte que otro porque en el caso nuestro por ejemplo fue que agarramos un lugar donde el producto no era muy bien atendido y nosotros dimos justo pero yo creo que el emprendedorismo está se puede hacer hay que tener vocación hay que tener fe hay que tener ganas hay que tener fuerza trabajar olvidarse del sábado domingo del feriado y porque si lo que querés ser emprendedor y trabajas tu ocho horas y te vas a tu casa y sabes domingo descansar etcétera eso no no hay a ningún lado pero si hay posibilidades y eso que que es emprender es muy bueno es muy lindo a pesar de los insabores que tenés que después son anécdotas y que después las contás contento de contarla pero que realmente en su momento de pasarla te tocó pasarla mal pero siempre hay posibilidades de emprender y ojalá y este como es que haya mucha gente que tenga ganas de emprender cosas porque realmente eso es muy positivo mira lo que más me gusta en estos momentos es este el prestigio que está teniendo la empresa que eso también se lo debemos a a los empleados porque trabajan bien porque se preocupan para para que el producto llegue en fecha sin sin ese retraso que siempre perjudicamos a los clientes y realmente contarte que realmente acá la vida en SICA a pesar de que siempre hay algún problema siempre hay desafíos con nuevos productos y que realmente estamos en una condición ahora de que de que esto va a seguir creciendo sin sin temor a a caernos nuevamente salvo que la crisis sea como en el año 2000 que fue muy fea y que nos agarró creciendo pero creo que SICA está en una etapa muy muy buena como para este tener una visión de futuro muy positiva ¿no? Un día normal bueno son este yo vengo siempre seis cuartos seis y media a trabajar hasta las doce después vengo de nuevo una y media dos hasta las cinco y media seis este atendiendo todos los problemas viajando bastante por por temas del negocio tratando tenemos una planta en Paraguay a la cual yo soy el que la atiendo y realmente cada una vez por mes tengo que ir a Paraguay viajando y buscando nuevas alternativas en diferentes mercados este esa es mi vida y sinceramente lo hago con mucho gusto y que realmente lo siento todo esto porque lógicamente uno lo lo vio nacer este y bueno realmente me siento muy contento cuando veo que la gente se puede venir en auto a trabajar cuando la gente viene y te pide che a ver si me ayudas quiero hacer una pieza más o quiero hacer una casa conseguimos un crédito fíjate vos que podés y esas son cosas que a mi me ponen contento porque en su momento a mi nadie me dio una mano de esa naturaleza y que uno puede ahora con los diferentes gerentes de banco con gerentes con diferentes personajes que están dentro de la política poder conseguirle a los muchachos cosa que a mi no me cuesta nada y yo sé que a ellos les es muy muy le viene muy bien ¿no? si es muy diferente yo nunca pensé lo que iba a tener te voy a decir algo yo cuando era soldador creo que el trabajo de soldador es un trabajo que vos pensás permanentemente porque bajás la careta y mientras que más el electrodo vas pensando y uno siempre pensaba que que lindo debe ser la gente que tiene económicamente está bien de que realmente tiene una vida diferente a la que era a la de un obrero que que no deben tener ni una clase de problema que en fin una serie de cosas que que cuando uno está a la par de ello realmente se da cuenta que no es así que quizás tenga más problemas que un obrero tenga más problemas que cualquier otro que menos recursos tiene y esas cosas te hacen pensar porque muchas veces hay gente de que porque es humilde de edad a veces no sé qué hablar con cierta persona y yo lo que le puedo decir como en mi caso es que somos todos iguales que nadie es más que nadie que alguno podrá tener más dinero que otro pero en la vida somos todos iguales y sufrimos iguales estamos contentos iguales o sea que no son diferentes a a la gente humilde los que tienen dinero al contrario quizás ellos pasen por peores momentos que la gente quede empleada quede obrera